¡Largaron! Van a pasar por los 500 metros ahora con el 2 que corre cómodo en la vanguardia y enseña el camino. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 1 están en los 500 ahora y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros galico siempre, la puntera, el número 2 muy fácil, intenta la disparada, mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el número 1. Desde el fondo en larga atropellada el número 7, los propios el número 5. Últimos 300 metros galico siempre, el número 2 en la vanguardia, varios cuerpos de ventaja sobre el 7 que mantiene el segundo lugar. Últimos 120 metros galico, el 2 con ventaja sobre el 7 que descuenta. Más aviéndolo hacia la competición número 8, más aviéndolo hacia el 4. Últimos 50 metros galico siempre, el 2 con ventaja sobre el 7 y el 4, pocos metros, 2 con ventaja sobre el 7 que no va a llegar y cruzaron el disco.